El ministro de la producción y trabajo, Dante Sica, aseguró que nadie en el gobierno está preocupado por el dólar. Al gobierno no está preocupado por la suba del dólar. Ni tiene previsto tomar alguna medida al respecto. Consultado por los periodistas de Casa Rosada al término de la reunión de gabinete, el ministro Dante Sica señaló, tuvimos dos días feriados en la Argentina, algunos movimientos externos, no encontramos causa de preocupación con respecto al tipo de cambio. Pero, tenemos una política cambiaria definida, con los márgenes de intervención del Banco Central, así que desde ese punto de vista no estamos viendo problemas. En relación al aumento de la inflación, que en el mes de febrero sería tan alto como lo fue en enero, el ministro de producción y trabajo reconoció, No tenemos el número del INDEC, pero sí vemos que estaría dando por encima de lo que esperábamos. Para SICA La razón es habría que buscar las emplos aumentos de los bienes regulados como las tarifas, ya para el mes de marzo tendrían que estar los últimos aumentos y no deberían impactar hacia adelante. Lo que hubo en el sector de la carne es un aumento estacional en el primer trimestre del año que fue más alto, quizás porque venía con un retraso, de actualización, analizó. Además, el funcionario anticipó que desde la Secretaría de Comercio Interior evalúan realizar trabajos más estructurales que permitan suavizar estos incrementos, aunque no aclaró qué tipo de medidas están bajo estudio. Estamos viendo comportamientos muy diferenciales según el tipo de comercio, con aumentos de más del doble en algunos casos según supermercados o carnicerías, apuntó. El ministro también aseguró que, con respecto a la actividad industrial se observan los datos, pero todavía hay que ser muy prudentes con los números. No hay que olvidar que en el primer trimestre del año pasado estábamos creciendo al 3,5-3,8%, por eso la caída es pronunciada. De todos modos, estamos viendo que se está desacelerando la caída con respecto al mes anterior. Explicó, reunión de Gabinete Nacional en Casa Rosada, SICA también dijo que en acero, construcción y cemento empezaron a verse indicadores positivos con respecto a diciembre, uno podría empezar a evaluar que quizás estamos encontrando el piso en relación a la caída. Con respecto a nuestra expectativa es que con esta macro que empiece a equilibrarse, vamos a empezar a ver una recuperación de la actividad económica, que irá de la mano de la recuperación del salario real, en relación a las suspensiones que se conocieron en el sector automotriz. Diagnóstico, es un sector que seguimos casi a diario y las cámaras empresariales nos informan que hay un comportamiento muy dispar, por un lado, la desaceleración de la segunda mitad. Diagnóstico, provocó una acumulación de stock, lo que hace que las empresas hagan una parada de planta o suspensiones, por otra parte, en otras cosas está vinculada a realizar tareas, para poner en marcha nuevas líneas, para adaptarse a los cambios de tecnología. Finalmente, Sica explicó que, están aumentando las exportaciones a Brasil que es importante, pero también se abrió, el mercado de Colombia y otros extra zona que están traccionando en forma diferenciada. Hay plantas como la de Toyota que están trabajando a full capacity o Mercedes-Benz que, está trabajando al 80% y otros por caídas de demanda o acumulación de stocks. Nuestra expectativa es que en los próximos meses estas suspensiones vayan disminuyendo, por un lado por desagotar el stock y recuperación de la demanda interna y exportadora, y porque se están poniendo en línea los nuevos proyectos de inversión que estaban previstos completo. ¡Gracias!